Así que ya está el primer muerto conocido, conocido del pueblo por coronavirus. Y a saber cuántos otros que han muerto y que no nos hemos dado cuenta. Viernes 8 de mayo tuvimos la pérdida de nuestro hermano mayor, Juan Carlos Pineda Menjiva. Y es lamentable, ¿verdad?, que en medio del dolor haya habido gente que hablan cosas que no saben. Nosotros estamos haciendo un paréntesis a nuestro dolor para aclarar, pues, que es que nuestro hermano, hace dos años, a él le cortaron la pierna por una enfermedad que es la diabetes. Entonces, mi hermano traía complicaciones de la diabetes. Al final, ustedes saben que la diabetes es una enfermedad que ataca varios órganos. Y en este caso, pues, él murió del corazón. Ahí vas a ver cuántos contagiados van a salir después de esa vela de Juan Carlos. Porque Juan Carlos tiene un montón de conocidos. Y como no han dicho de que murió, la gente va a llegar normal a la vela hoy. Pero la esposa de él, la mujer de él, la hija de él, toda la gente de ahí, deben de estar contagiados todos. Lo que no utilice el dolor de una familia. Ella no sabe las condiciones de dolor que está mi madre. No lo sabe. Pero ella, ella es abogada, conoce las leyes. Y un abogado, todo lo que habla, lo tiene que sustentar. Y va a llegar el momento en que ella va a sustentar sus palabras. Aquí no es asunto que me equivoqué. Tenemos los audios, todas las groserías. Porque esto es grosería que ha hecho con mi hermano. Cómo va a difamar que la familia, y todavía alertando a la gente, que no asistiera al entierro o a la vela de mi hermano, porque estamos contagiados y se podían contagiar. El cuerpo de Juan Carlos se lo llevaron para el hospital. Hasta ahorita, hace como media hora, se lo entregaron a la blanquita. Y se lo entregaron en bolsa plástica y en un cajón sellado. Yo recibí la epicrisis, y la doctora Patrini me dijo que como responsable, que ella entrega a Juan Carlos, pero no por coronavirus, sino por un paro en el corazón. Y que ella, si hubiera sido así, ella inmediatamente lo hubiera mandado a enterrar. Pero no, dice. Yo soy responsable, y yo por eso se los entrego. Porque él está libre de eso. Él lo que tuvo fue un infarto. Y tampoco él no vino en una bolsa. Sino que los entregaron, nosotros estuvimos en la morgue, los sobamos, los lloramos, los acariciamos. Y lo que está haciendo la Marieta Medina es algo muy grave. Porque ella no sabe. Y esto lo vamos a hacer legalmente. Porque ella tiene que demostrar que de dónde saca eso.